TURBOSAURIOS Un encuentro cercano ¿Por qué está ese tractor en el medio del bosque? Quizás será alguna reliquia medieval, los tractores de la mesa redonda. Se ve viejo, como de la época jurásica, o la triásica quizás. Igual no creo que esto funcione. Ya hablamos de autos increíbles, el mío es mucho mejor. ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¡Díganme que no es un humano! ¡Ah! 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 ¡Dinosaurio! 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 ¡Katy! ¡En el bosque! ¿Ah? ¡Mami! ¡Dinosaurio! ¡Era un enorme! Así no es como se cuida a un bebé. ¡Ah! ¡Ah! ¿Sí? Escucha. No hay dinosaurios por aquí. Están extintos. Quizás solo viste un... ¡Ah! ¡Rrr! ¡Rrr! Un viejo camión monstruo. ¡En el bosque! Pero, ¿un dinosaurio? Bueno, no lo creo. ¡Sí! ¡Un camión! ¡Que se convierte en... ¡Bush! ¡Un dinosaurio! ¡Ah! Camiones que se vuelven dinosaurios. ¡Claro! ¡Sí! ¿Verdad? Primero vi el camión gigante y luego... ¡Puf! ¡Un dinosaurio! Pero eso es absurdo. ¡Ya! Los científicos hubiesen descubierto uno. ¡Au! ¡Ya detente, Florian! Solo digo que no puede haber dinosaurios en el bosque. ¡Au! Abuela, ¿me ayudas, por favor? Fuerzas en día, precioso. ¿Por qué no caminan por el bosque y te lo llevas? ¡Te lo voy a mostrar! ¡Au! Bueno, ¿cuándo podremos verlo? Será muy pronto, solo sigue. Claro, por supuesto. ¡Hola! ¡Dinosaurios! ¿Ves, Peter? No es real. Solo fue tu imaginación. ¡Yo sé lo que vi! ¡El dinosaurio! ¡Estaba aquí! Pues no hay un tractor. Ni marcas de llantas. En efecto, no es real. ¡Oro! ¡Fuera, Llewell! Es muy pequeño para nadar. Quiero la saura. Yo tampoco sé nadar. Ni yo. ¡Dinosaurios! Escuchen bien, equipo. Operación rescate de bebé inicia. ¡Vamos, turbosaurios! ¡Se ve profundo! ¡Se ve profundo! ¡Ah! No es suficiente. Déjeme intentar algo. ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Qué? ¡Lo asustaste, pequeñita! ¡Muchas gracias! ¿Sigues creyendo que fue a mi imaginación? Creo que deben explicarme esto ¿Por dónde comenzamos? Haciendo nuevos amigos ¿Y quién es el sol en el bosque? ¿Por qué perverse? No, perderemos Podría decirse que vivimos aquí Y sabemos que es seguro Cada roca y arcos No estamos de vacaciones Nuestra abuela vive cerca Vesinos que ganas Nuestros padres trabajan en la ciudad Y tienen las finas semanas Deberíamos presentarnos Mi nombre es Katie Estos son mis hermanos Peter y Gloria ¿Podrían decirnos sus nombres? Por supuesto Primero Boone ¡Vaya! 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 ¡Door! ¡Vaya! 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 ¡Eso es increíble! ¡Ya! ¡Es asombroso! ¡Qué genial! Y de última, pero no menos importante, Joe. Yo diría que sí. Dejó lo mejor para el final. ¡Calla! ¿Y tú? ¿No me hiciste hasta el tuyas? ¡Giri! ¡Sí! ¡Ese soy yo! ¿A qué tienen? ¡Es para ustedes! ¡Todo esto es como un sueño descabellado! ¡Cierto! ¡Es genial! ¿Cómo realizamos esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se quedan escondidos en el bosque? ¡Ustedes son enormes! ¿Les demostramos? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ajá! Lo más increíble, paneles solares. Gracias a estos chicos malos, tenemos toda la energía que necesitamos. Debe haber tomado mucho tiempo creer todo esto. En efecto, así es. Acertaste. Nos tengo un par de millones de años. Pero siempre están en el bosque o bajo tierra. No se aburren o se sienten solitarios. Hay un mundo grande y hermoso por descubrir. Sí, se vuelve un poco aburrido de vez en cuando. Y solitario. ¿Cuál destino de dinosaurio? Pero tenemos una solución. ¿Cool? ¡Vamos, turbosaurios! De esta forma, tenemos más libertad para ir a donde nos plazca. ¡Oh, esa es un brazo! ¡Espera! Dices que todo este tiempo, cuando estábamos en el centro, veíamos a los dos circulando por las calles y esas cosas. ¿Podrían haber sido ustedes? Eso es. ¡Al disciplinante! Oigan, chicos, se acerca un humano. ¡Gentes Dillard! ¡Hasta la próxima! ¡Buenas tardes, señor Charlie! ¡Hola, niños! ¿Han visto algunos hongos por aquí? ¿Nadie, señor Charlie? ¿Los hay? No hay nada interesante aquí. Solo íbamos de camino a casa. ¡Hasta luego, señor Charlie! ¡Vuelvan sanos y salvos a casa, niños! Por estas fechas, el año pasado, este lugar estaba plagado de hongos. ¡Y ahora no hay ni uno solo! ¿Pero qué es eso? ¡Algún grafiti extraño! ¡Buenas tardes, señor Charlie!